¿Qué tal amigos, amigas? Si hay alguien que pueda hablar con propiedad de la Casa Real Española, para mí, por supuesto, es Pilar Eire, por encima, por supuesto, de incluso Peña Fial, ¿no? Bueno, mi gente, vamos a reaccionar a un vídeo de Pilar Eire, y es que, como sabéis, hace poco ha sido, bueno, el dropping the color en el Reino Unido, luego ha sido ese 20 aniversario de... del décimo, perdón, aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, tras la adicación de su padre, el rey emérito, Juan Carlos I, y bueno, vamos a ver exactamente cuál es la opinión, que insisto, en una crónica bastante buena de Pilar Eire, que para mí, pues, como digo, es alguien que, bueno, tiene bastante credibilidad en lo que cuenta, y aparte, su crónica, al final, es muy personal, muy suya, en base también a toda la información que tiene, pero, ojito, porque apunta a que ha sido un día bastante, digamos así, negro, dentro de lo que podía ser de otra manera, y vamos a ver a qué se refiere con ese día negro para la familia real española. Mi gente, comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy es 19 de junio, hoy hace precisamente 10 años que proclamaron rey a Felipe, es una fecha histórica, y para mí es histórica por dos motivos que os voy a contar. Es un día que merece salir en todas las portadas, hoy salen precisamente, además, miércoles, las revistas del corazón, todos pensábamos que Felipe iba a aparecer en la portada, yo tengo un grupo de amigas periodistas con las que comento estos temas, y las apuestas que hacíamos era si iba a salir solo, si iba a salir con Leticia, si iba a salir con Leonor, si iba a salir con Sofía, Leonor, Leticia. La verdad que el tema de la monarquía es algo que siempre en todas las revistas ha funcionado, pero ya no solo la española, sino a lo mejor máxima de Holanda, no sé quién de no sé cuánto, y yo digo, ostras tío, es que tanto interesa, ¿no? Es verdad que todo el mundo tenemos a lo mejor la percepción de la vida, que es la que vivimos, y bueno, el hecho de poder ver en imágenes, que además las revistas estas típicas como el Ola y tal, que además la revista Ola suele ser bastante grande, y ver esas fotos tan grandes, a color, dos páginas completas, y el texto sobre encima, por encima de esa foto tan grande, de a lo mejor un palacio, de un jardín precioso, súper verde y bonito, ¿no? Y de ver la joya. Sí que es verdad que siempre ha picado eso la curiosidad al morbo, y es lo que dice ella, ¿no? Es raro que no hayan copado ni una portada, algo tan importante esta semana como era ese décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, porque es que además han sucedido cosas, hemos visto un rey llorando por un discurso de su hija, la infanta, la infanta Sofía, también habló la princesa Leonor, es decir, que sí que es verdad que podían haber tirado un poquito por aquí, por allí, y ha habido un poco de morbete, ¿no? Un poco la única, el único juego, la única alternativa que nos daban era con quién iba a aparecer Felipe, pero desde luego todas estábamos seguras de que Felipe iba a ser la figura protagonista de las cuatro portadas. Además, realmente, claro, lo merecía porque es un hecho único, y además, bueno, nos preparábamos para leer las biografías esas con esas anécdotas infantiles que no sabemos de memoria, diseccionar el día, precisamente el día de la proclamación, que pensó Felipe, que pensó Juan Carlos, que pensó Leticia, en fin, nos preparábamos un poco para esta avalancha de información. Claro que todo esto se puso un poco en entredicho el sábado, cuando Kate reapareció después de seis meses, la princesa de Gales, con su tratamiento. Es que, fijaros, ¿eh? Como una noticia pisa a la otra, ¿eh? Como el tema de Kate Middleton, la verdad que es verdad, porque al final he visto que los programas de televisión han vuelto a hablar de Kate Middleton, es decir, cada vez que hay algo importante, lo que son los programas, las escaletas de los programas, de radio, de televisión, de prensa, la verdad que intentan no evadir esos temas, y es verdad que lo curioso no es que haya sido un tema, yo que sé, de Daniel Sancho, que está muy interesante, porque era el juicio, no, 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 es que estamos hablando de que otra monarquía ha solapado a la monarquía nuestra. Una de fuera, una extranjera, ha solapado nuestra propia monarquía con algo que opino igual que ella. Es que si no sale en portada cuando hace 10 años de ese nombramiento, yo realmente yo ya no sé qué pensar, ¿no? Pero están en mínimos, ¿eh? La de Cáncer reapareció en Inglaterra, encima vestida de esa manera tan elegante, ¿no? Como Audrey Hepburn, guapísima, una foto tan decorativa para una portada, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a dividirnos un poco, porque decíamos, bueno, todo será portada partida, una mitad será para Felipe, la otra mitad será para Kate, ¿quién se va a resistir a poner una fotografía de Kate vestida de esta manera? Yo os lo comenté también en el vídeo anterior, que realmente la imagen que teníamos era esa, ¿no? Lo único que algunas decían, bueno, pues saldrá más grande Felipe, otros decían, no, saldrá más grande Kate. Fijaros, ¿no? Más o menos las previsiones que tenía ella con sus amistades, con personas que también puedan entender más o menos del tema. Sí, sí, pues saldrá más grande Felipe o Kate, bueno, barajaban que hubiera una compartida, ¿no? Podía ser, ¿eh? Podía ser una portada compartida, ¿no? Los dos en grande, Kate y el rey Felipe VI, que era la noticia más potente, o al menos, no sé, ¿no? El rey Felipe solo, o con las hijas, algo así, pero estar tiene que estar en portada, ¿no? No sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero desde luego todos estábamos seguros de que Felipe iba a ser protagonista. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa esta mañana? No, esta mañana hace muy poco, porque este vídeo ahora lo estoy grabando a vuela pluma. Todavía tienen lugar ahora diferentes actos relacionados con la proclamación. En esos momentos está dando un desfile militar y luego a mediodía hay una comida en el Palacio Real. Pues la verdad es que nuestra sorpresa, mi sorpresa enorme, casi me he caído de la cama, es cuando he visto las portadas y he visto que ninguna, en absolutamente ninguna, sale ni Felipe, ni Leticia, ni Leonor, ni Sofía, ni absolutamente nada relacionado con la Casa Real. En dos portadas grandes sale Kate, es cierto, en otras dos sale Temas del Corazón, en la mía, mi revista concretamente, que es la revista Lectura, sale un recuadro bastante grande dedicado a Kate, escrito por mí, por cierto, que si os apetece lo podéis leer, pero Felipe ni está, ni se le espera, vamos desaparecidos todos en combate. Entonces yo creo que por eso os digo que a mí me parece que este es un hecho histórico. La verdad que sí, que es un hecho histórico y que se haya pasado de puntilla, me parece incluso hasta feo, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es la libertad de información. La verdad es que la familia real se sustenta mucho en el tema de la prensa del corazón. O sea, realmente, quienes les dan visibilidad, popularidad, quienes se acercan a la familia real, al pueblo, es la prensa. Pero realmente es lo que os digo, si para colmo de todos los males está ahí la sombra de Jaime del Burgo y para una cosa buena que viene no hablan de ello, es como, guau, si no le dais visibilidad a una noticia buena, oye, bonita, anecdótica incluso, ¿no? El tema ese del discurso que, bueno, es esa especie de carta que habría escrito sus hijas, tanto al rey Felipe como a la reina Leticia, pues si ya no se le da visibilidad ni a eso, pues van en decadencia, ¿eh? La prensa del corazón, los programas rosas, las crónicas rosas de los periódicos, el pueblo español los conoce gracias a eso, ¿eh? Vosotros me diréis, bueno, pues es mejor, porque así es más serio, porque queda más serio apartarlos de la prensa del corazón. Ya lo intentó hacer Juan Carlos. Recordemos que Juan Carlos lo intentó hacer esto en los años 80, pero precisamente para tapar sus tropelías y que no reflejara la prensa del corazón las tropelías de Juan Carlos, sobre todo las amorosas, evidentemente. Entonces se aparta, porque de las otras ni se hablaba. Entonces, un hombre está bien apartarlos del foco, este frívolo, tal y cual, pero yo pienso que, claro, si desaparecen del foco, desaparecen del foco, van desapareciendo del foco y pasan tan desapercibidos, llegará un momento en que pensaremos, pues para qué sirven, ¿no? No quiero hacer la broma, ¿no? Pero si ya hay gente que lo piensa de antes, imaginaros cuando ya no están en el foco, ¿no? Si hay gente que ya lo piensa de antes, de para qué tenemos a los reyes, imaginaros si ya ni siquiera hablan de ello, ¿no? La verdad es que es un debate que se va a poner sobre la mesa más pronto que tarde, realmente lo pienso, ¿eh? Porque al fin y al cabo, oye, es cierto que Felipe es jefe de Estado, pero bueno, las atribuciones del jefe de Estado son muy limitadas, tiene que dar la imagen, es un poco la imagen del país, ¿no? Un poco relaciones públicas, pero sí, claro, si estas relaciones, si no se le puede ver, pues esta función, y quizás la más importante, pues la verdad es que quedaría absolutamente desvanecida, anulada, ¿no? Entonces a mí me parece que es un gran error esto de prescindir de la prensa del corazón, y vosotros me diréis, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Entonces yo creo que hay dos motivos que esto es especulación. Por una parte, pienso que las revistas han deseado tener alguna cosa especial del rey o de la reina en esta fecha, alguna declaración, alguna cosa especial, exclusiva para cada una de las revistas, e incluso alguna de ellas quizás ha pedido dar en exclusiva esos retratos de Annie Leboivich que se hicieron en el mes de febrero. Pero aquí os tengo que decir otra sospecha que yo tengo, basada en alguna información que tengo, y es que estas fotos de Annie no gustaron, no gustaron en la casa, como dicen ellos de esa forma en Pula, o sea, que hablan siempre, no gustaron en la casa y se están pensando, se está pensando en repetirlas. O sea, que esas fotografías también están fuera de foco. Este podría ser uno de los motivos, que Casa Real ha dicho que no, que no va a dar ninguna exclusiva, que son todos iguales, y una forma, pues de, bueno, si no tenemos nada especial, pues no sacamos nada. Podría ser esto. Y luego la otra razón podría ser que, vale, que las revistas... No, pero podrían haber sacado alguna de las fotos de esta semana, ¿no? Por el tema de la proclamación, los eventos que va a haber, no sé, algo, algo sí que es verdad que podría haber salido. La razón, pues no están al servicio de nadie, no dejan de ser empresas privadas al servicio de su dueño, y yo sé... No, no, está clarísimo. Esto es un negocio y aquí, o sea, la prensa no está obligada a sacar la foto ni hablar de ello, pero sí es verdad que si no interesa o está empezando a no interesar, uff, la corona está complicada. Si se habla más de otras monarquías que de la propia nuestra, pues entiendo que hay que ver cuál es la solución, pero estamos gastando los españoles mucho dinero en sostener una monarquía que cuesta mucho dinero, y ya no solamente estamos hablando de los salarios de cada persona que está en la familia real, que tiene unos sueldazos de político, o más grande que político, y ya luego estamos hablando de cómo sostener eso, el palacio, trabajadores, seguridad, imaginaros, ¿no? Se alimentan, ¿no? Viven de la venta en kioscos, de la publicidad, de las webs, bueno, viven de... vivimos, bueno, porque yo también trabajo, ¿no? Pues vivimos... quien nos paga son ellos, ¿no? Nos pagan los lectores, ¿no? Que compran la revista y... Y si ellos creen que no va a salir portada, es porque creen que no va a haber venta. No, no, eso está clarísimo, esto es un negocio, nadie obliga a nadie a hablar de esto, yo hablo porque quiero de esto, igual mañana no hablo de esto, o sea, eso está clarísimo. Yo dónde esté el negocio, porque al final, yo lo que quiero es que haya visitas para que vosotros lo veáis. Si no hay visitas, ¿qué nos interesa? ¿Yo cómo voy a hablar de hormigas atómicas si nos interesan? Me explico, entonces hablaré de lo que creo que pueda interesar. Si algún día la monarquía deja de interesar, pues evidentemente no hablaremos de monarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Eso traspasado a la prensa, escrita, ya sea de forma digital, en papel, en revista, en programa de televisión, si no interesa y no se habla de ello, y no se le da visibilidad, porque ellos creen que es más interesante quizá hablar de supervivientes, hablar como ha dicho ella, ¿no? Que aparte de que en Middleton también ha habido portadas del cotilleo, del corazón, ¿no? De Alejandra Rubio, en fin, de estas cositas que esta semana han salido, ¿no? Y así como antes, bueno, a ver, es que quiero decirlo de forma delicada, así como antes, una portada con Leticia vendía siempre, o sea, yo me acuerdo que recuerdo haberle oído a un legendario editor decir, cuando no sabemos qué poner en la portada, ponemos a Leticia y siempre funciona. Es verdad, es verdad, o sea, las cosas son como son, que la reina Leticia siempre ha funcionado, porque crea mucha controversia, crea mucha controversia, porque es como que hay mucha gente que, hay mucha, incluso me atrevería a decir que hay más mujeres, sobre todo, ¿no? Que es la que le gusta más, la mayoría, no me gusta generalizar, ya sabéis que no, pero me entendéis, ¿no? Hay muchas mujeres que la ven como, ay, pero si tú eres una don nadie, si tú no eres de sangre azul, y hay gente que le tiene rabia por eso, es verdad que hay gente que no, hay gente que la quiere, pero hay mucha gente que la tiene inquina y rabia por eso, por, pero si tú eres igual que yo, ¿cómo que estás ahí? Oye, pues está ahí porque ha sabido jugar sus cartas, en teoría se ha enamorado del Rey Felipe, y bueno, ahí sigue con él, ¿no? No sé si da rabia o no, a mí no, por supuesto, de hecho a mí no me cae ni mal, ¿vale? Puedo criticar muchas cosas, pero a mí ella no me ha hecho nada, no me cae mal, creo que tenemos una gran reina que creo que habla bastante bien, que nos representa muy bien, y que a día de hoy, no sé, incluso los discursos, el hecho de que haya sido periodista, pues le ha facilitado, y en algunas ocasiones, como hemos estado viendo la semana pasada, ¿no? Con una ONG en un evento, pues oye, se permitía el lujo hasta de bromear, se salta el protocolo, cosas que dan naturalidad y que a mí me gustan mucho, ¿no? Que se acerque una señora mayor y le coja con fuerza las manos, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Algo que por ejemplo, si le echo un poco más en cara al Rey Felipe, que sea un poquito más parecido al Padre en ese sentido, en ese sentido, ¿vale? Un poquito más natural, que tenga un poco ahí más de chispa, ¿no? Que sí, que es verdad que alguna vez suelta algún comentario curioso a los periodistas, pero que no es lo normal, que lo hace muy, muy de vez en cuando. Juan Carlos no, Juan Carlos era permanentemente, y quieras que no, pues tener un Rey que, ¿no? Que te suelta esas cositas, pues al final, hace que te den también visibilidad. Pero esto ya no sucede, ¿eh? O sea, desde hace unos meses esto ya no sucede, el que salga Leticia en la portada ya no es garantía de que esa revista vaya a vender. Entonces, si no hay nada nuevo, si no hay material nuevo para sacar, pues claro, las revistas saben que esa portada no se va a vender y entonces prefieren recurrir a otros temas. Bueno, claro, ahora vosotros me diréis, bueno, la semana que viene van a sacar todos los actos que van a pasar esta semana, a lo mejor incluso se adelanta la salida de alguna revista el lunes, saldrá todo lo que ha pasado esta semana y tal, pero bueno, la semana que viene no se importará, o sea, que decir, no lo sé, pero todos estos actos, estos que van a estar ocurriendo hoy, los que pasarán mañana, todos estos actos estarán machacados por todas las teles, por todos los programas, por todas las webs, los digitales, ¿no? Los periódicos, entonces que salgan estas imágenes el lunes o el martes, aunque sean portadas, aunque adelanten la salida, pues la verdad es que nos importa, nos importará bien poco, creo, ya vamos a lo mismo. Claro, es que van tarde, es que ya para el lunes que viene, aunque la adelanten un par de días, ya van tarde, o sea, el lunes que viene ya, que se hable, que salgan portadas de algo que sucedió hace casi cinco o seis días, lo veía un poco pasado. Entonces no les importará demasiado. Bueno, yo quería hacerme eco de, es un poco una cróniquilla, seguramente con muchos errores, por los que os pido disculpas, pero me ha resultado muy curioso, creo que es un hecho, aunque parezca notantería, creo que es un hecho importante, que ninguna de las revistas del corazón haya sacado a la familia Reán y a Felipe la semana, precisamente, que se cumplen el mismo día, es que además salen el mismo día, o sea, que podía haber sido una casualidad, bueno, la fecha era que ni pintada, salimos el mismo día de la proclamación y que no haya salido Poin de Ville, por ejemplo, la revista francesa, que salió el lunes, les dedicó toda la portada a Felipe y a Leticia, o sea, la portada enorme, cogidos de la mano, las pocas ocasiones que se han cogido de la mano, pues salen en Poin de Ville, pero que ninguna revista española lo haya sacado, yo creo que es un hito histórico, que llama muchísimo. Ojito, que a ver, yo al final, pues llevo un tiempo hablando de hecho, de pequeño siempre he visto revistas, pero a ver, no tengo la sapiencia que tiene ella, ¿no? Pilar Eire, ese saber, ese saber, desde hace 50, 40, 50 años, y si dice que es un hito histórico, que algo tan reseñable como es, 10 años, esa decena de años, ¿no? De la proclamación del rey Felipe VI, y que no haya salido en portada, esto es un hito histórico, para mal, evidentemente, pues creo que esto puede dejar bastante debilitada la monarquía. No sé si pensáis lo mismo, si sí, si no, en fin, mi gente, me dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias!